EI Naval 2021, señores y señores, recibimos con este aplauso en el marco de la EI Naval 2021 al señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, Encuentro Internacional de la Industria Naval Mar del Plata 2021. Vamos a convocar al escenario, al señor Ministro, al Secretario de Industria Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Chale, nos acompaña la Presidenta de Avin, Sandra Chipola, el señor Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Magister, Guillermo Merediz. Conformamos la mesa de esta presentación especial con ellos, pero queremos también saludar, nos van a acompañar en las primeras pilas, le decíamos, está con nosotros el Ministro de Desarrollo Productivo, doctor Matías Culfas, agradecemos la presencia también del señor Secretario de Industria de Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, licenciado Ariel Chale, el señor Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Magister Guillermo Merediz, señor Jefe de Gabinete de Asesores, el doctor Alejandro Setman, la señora Subsecretaria de Economía del Conocimiento, la licenciada María Apólito, la señora Subsecretaria de Industria, la licenciada Julieta Lustó, que nos estuvo acompañando también en el desarrollo de esta EI Naval 2021, y el señor Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales, Juan Bergelín. Conformamos entonces la mesa. Ministro, EI Naval 2021 lo recibe con este aplauso. Bienvenido a Mar del Plata. Es importante y estratégica su presencia hoy aquí. Y lo convocamos, señor Ministro, a que comparte unas palabras con nosotros, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, un gusto estar aquí en Mar del Plata, aunque sea por unas horas, pero la verdad que no queríamos dejar de venir a este evento tan importante. Sandra, la verdad que muy contentos, muy contentos por el camino que hemos recorrido en este tiempo, porque la verdad que cuando comenzamos la gestión allá por diciembre de 2019, y hablábamos con el Secretario de Industria, Ariel Chale, con el Secretario PYME, Guillermo Merediz, y decimos, bueno, a ver, cómo tenemos que trabajar a nivel sectorial para que la industria argentina, que venía tan golpeada, venía de 48 meses del gobierno anterior, en 46 había caído el empleo, de una fuerte reducción de la producción industrial, caída en todo el país, 169.000 empleos perdidos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Y la verdad que hicimos todo un mapeo sectorial y dijimos, tenemos que poner en el mapa sectorial de la reactivación a la industria naval, porque sabíamos y sabemos el potencial que tiene, de todo el impacto que tiene a nivel productivo, de todo el desarrollo de la cadena de valor que puede generar ese impacto en el empleo. Así que armamos una mesa sectorial donde convocamos al sector productivo, a los empresarios y empresarias, a la cadena de valor, a los sindicatos, a trabajadores, es una manera que tenemos de trabajar, nosotros pensamos que no existen entradas, obstáculos que no puedan ser resueltos en una mesa de diálogo con determinación y conducción del Estado, y así fue como nos planteó e instruyó nuestro Presidente Alberto Fernández. Y en esa mesa la verdad que se planteó un diagnóstico compartido acerca de la realidad de esta industria naval y se plantearon también necesidades, problemas concretos que teníamos que resolver, que básicamente eran dos, centralmente eran dos, y tengo que decir con orgullo que los hemos podido resolver los dos, así que estamos muy contentos. El primero era el de claramente poner en el centro, en el corazón prioritario a la industria nacional, porque estábamos viendo que en muchos casos se estaban importando buques usados, que degradaban nuestra flota, que generaban problemas ambientales, y que bueno, teniendo una industria nacional con trayectoria, con experiencia, ¿por qué no ponerla en valor? Y eso fue lo que hicimos, ese fue el primer punto, la industria, la prioridad para el trabajo argentino, para la producción nacional. Y en segundo lugar, el financiamiento, porque está claro que es una industria que requiere muchos recursos financieros, que requiere tiempos, plazos de maduración, que requiere tecnología para poder justamente estar a la altura de necesidades de la competitividad, de la productividad que se requiere en estos tiempos. Y la verdad que pusimos en marcha una línea de crédito que es de las más extensas que tienen los sectores productivos en Argentina, con el agregado histórico de haber aprobado en el Banco de Nación la herramienta de la hipoteca naval, que era algo largamente demandado por el sector y que finalmente, y con la determinación política y con toda la determinación política también del directorio del Banco de Nación, destaco a su presidente Eduardo Heger, se logró definitivamente tener esta herramienta y hoy hay una herramienta financiera sólida, posible de largo plazo, que permite financiar estas inversiones con un subsidio de tasa que administra el Fondep, la Secretaría PYME, aquí está justamente Guillermo Merediz con ese tema. Así que insisto, creo que en un tiempo de trabajo intenso, no sin dificultades, porque en todo esto en el medio empezó la pandemia, tuvimos la primera ola, pasó la segunda ola, por suerte las pudimos sobrellevar, en ningún momento cedimos espacio a esta mesa de trabajo. Y bueno, hoy tenemos una industria naval que voy a hablar por lo que me cuentan los empresarios y empresarias, está con mucho trabajo, tiene por delante 4 años de trabajo ya asegurado por los diferentes proyectos que están en curso, los créditos han salido o están saliendo, están los recursos financieros, están los trabajadores y trabajadoras trabajando en las naves, trabajando en la construcción, así que realmente todo esto nos llena de orgullo y nos muestra lo que podemos hacer los argentinos, las argentinas cuando tenemos un proyecto común, una idea en común, cuando nos sentamos a dialogar y a resolver problemas y cuando tenemos un liderazgo, como el caso del Presidente Alberto Fernández, de priorizar la producción nacional y el trabajo argentino. Así que estamos convencidos de que este es el camino, el camino del encuentro entre los sectores de la producción y el trabajo, el camino de tener herramientas de política pública bien administradas y con el sector privado, que es en definitiva quienes conocen cuáles son las principales necesidades y poder administrarlas justamente los recursos públicos con eficacia, de manera tal que puedan luego darle a la Argentina lo que más queremos, que es más puestos de trabajo, reducir el desempleo, reducir la pobreza y generar un crecimiento y bienestar que el país realmente se merece y está en condiciones de tener. Así que básicamente es esto lo que quería transmitirles, estamos en una etapa difícil, saliendo, sin duda saliendo de lo que llamamos la doble crisis. Hoy mencionaba más temprano que en Argentina estamos proyectando ya para este año 2021 un crecimiento cercano al 10%. De esta manera vamos a estar en este año 2021 recuperando todo lo perdido en el año 2020 debido a los daños que generó la pandemia. Y en muchos sectores, como la industria, como la construcción, ya con niveles de producción que están por encima del año 2019 y en algunas ramas por arriba del 2018. Es decir que estamos ya, en muchos casos, saliendo de la doble crisis, saliendo de la crisis del coronavirus y saliendo de la crisis económico, productiva y financiera que se generó entre 2018 y 2019. Falta mucho, faltan muchísimas cosas por resolver, pero este es el camino, el camino justamente de poder estructurar producción y trabajo argentino con herramientas de financiamiento, con herramientas de política industrial. Hemos recuperado la política industrial, hemos implementado más de 150 medidas de política industrial. Por eso, cuando veíamos hace pocos meses, yo recuerdo en el mes de junio, salieron informes, en algunos casos, de organismos muy prestigiosos, internacionales, que decían que Argentina recién en 2026 iba a recuperar el nivel de producción de 2019, o sea, del periodo previo a la pandemia. Nosotros sabíamos que eso no era cierto. Sabíamos que este año íbamos a estar recuperando todo o casi todo lo perdido por la pandemia, porque básicamente logramos, a pesar de las dificultades, movilizar una gran cantidad de recursos para que el sector productivo se ponga de pie. Porque, insisto, tenemos todavía mucho por recorrer, los desafíos de política industrial se van administrando día a día. Nosotros somos un equipo que nos definimos como obreros de la política industrial. Estamos permanentemente viendo, bueno, cuáles son las herramientas que hay que ir modificando para que efectivamente tengamos nuevos desafíos por delante. Y eso queremos seguir trabajando con vos, Sandra, con todos los empresarios y trabajadores de este sector, para que realmente podamos también, ya con este panorama de reactivación muy claro, asumir nuevos desafíos. Y lo mismo para toda esta comunidad de Mar del Plata, una ciudad hermosa, emblemática de la Argentina, que hoy también ha recuperado hace pocas semanas el turismo, luego de la segunda ola. Así que empieza a tener toda su actividad económica en marcha y aspiramos también a profundizarla, también trabajando con la economía del conocimiento. Sabemos que esta es una ciudad que tiene su polo tecnológico, a sus universidades, tiene realmente un gran prestigio y lo queremos potenciar. Sabemos también que es una actividad, el software, los servicios informáticos, que puede generar muchos más puestos de trabajo y darle más bienestar a esta querida ciudad de la Argentina. Así que para no hacerlo mucho más extenso, nuevamente agradecer. Agradecerle a todo este gran equipo de trabajo, a esta gran comunidad que es la industria naval, a sus trabajadores, trabajadoras, empresarias, empresarios, al pueblo de Mar del Plata por su siempre calurosa bienvenida y su amabilidad y afecto de siempre. Y a seguir trabajando, como dice nuestro Presidente, para poner entre todos y todas juntos a la Argentina de pie. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la palabra del señor Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Realizamos junto a las autoridades la foto correspondiente. Muy bien, estamos cerrando lo que tiene que ver con esta primera parte de la jornada, Sandra, ¿no? Así que nos vamos a reencontrar luego del almuerzo para seguir en esta EI Naval. Sí, Sandra. Muy bien, aquí esperamos, ningún inconveniente. Me dice breve un agradecimiento, difícil de ser breve. Para ser breve voy a decir primero gracias a todos los que están presentes, a todos y todas las que me han permitido llegar hasta acá y hoy representar a la industria naval, la verdad es un orgullo y ojalá lo esté haciendo bien, porque realmente amo, tengo pasión por esta industria, por la gente que trabaja en ella, ingenieros, técnicos, trabajadores, trabajadoras, realmente el sindicato, por allá lo veo, Juan, Juan, sin tu apoyo jamás hubiera sido posible que yo esté sentada acá. Así que un enorme agradecimiento para vos y tu gente. ¿Bien? Y para cerrar, digo, porque me embarga la emoción, porque que hoy tengamos, que la industria naval tenga un ministro y secretarios de Estado sentados aquí, frente a este auditorio, realmente significa que hemos puesto la industria naval de pie, porque nos han golpeado y nos han golpeado mucho y muchas veces nos quisieron ver tirados en el piso, aprovechando una vez que estábamos en el piso, golpearnos. Y la realidad es que siempre estuvimos de pie, siempre dimos batalla, separados, unidos, pero encontramos la forma de sobrevivir para esperar este momento. Entonces voy a tratar de que me salga la frase que dije hoy y que es la que quiero compartir con todas y todos ustedes, y es la siguiente. Hoy el Ministro Matías Culfa, el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, para mí es el ministro que ha puesto de pie a la industria naval argentina. Así que muchísimas gracias. Con estas palabras, señoras y señores, cerramos esta instancia de EI Naval, reiterando el agradecimiento por la presencia del señor Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, señor Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, licenciado Ariel Yale, señor Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, magíster Guillermo Merediz, señor Jefe de Gabinete de Asesores, doctor Alejandro Setman, señora Subsecretaria de Economía del Conocimiento, licenciada María Apólito, señora Subsecretaria de Industria, licenciada Julieta Lustó, señor Director General de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales, Juan Bergelín. Bien, reiteramos, esta EI Naval 2021 va a continuar luego del almuerzo con varias actividades y paneles, tal el programa preestablecido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad y reiterar en nombre de EI Naval 2021 el agradecimiento por la presencia y las palabras del Ministro Matías Culfas. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 todos los días, y traer color a tu vida. Si es conserving y treasuring el pasado o construir el mundo de mañana. Pero la única manera de ser exitosa en el futuro es a cuidar de la vida. Así que estamos dedicados a hacer el mundo más sostenible por crear más valor de más radicalmente menos recursos para construir un mundo inspirador para una población growing. A world where cities are more human, have a stronger sense of community, and are full of energy. We believe that's possible because at AXO Nobel, we create everyday essentials to make people's lives more livable and inspiring. Essential ingredients, essential protection, essential color. AXO Nobel, La U are n les bases de la visita, y n los próximos jóvenes, de la consolaikat. Gracias por ver el video. 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 Gracias.